Hola a todos los fans que nos siguen en la página de Adolfo Weger, en sus diferentes redes sociales. Mi nombre es Cristian Martínez Acosta, director del programa. Me acompaña mi compañero, mi doctor, Jean-Marco Acosta. Iba a decir en cabina, Cristian. Bueno, pero hoy estamos en House of Wins, las mejores anistas de Tegucigalpa. Estamos ubicados en Plaza Las Lomas, en la colonia bioolímpica. Les damos las buenas noches a todos los que van a ver este video próximamente. Cristian, mi nombre es Jean-Marco Acosta y estamos aquí con una invitada especial. Nos hace el honor hoy, Lía Sabana. Disculpa sin culpa, Cristian, pero te voy a dejar presentar. Así es, tenemos una joven emprendedora que estuve ahí investigando, que ha escrito y me sentí bien identificada. Estuve viendo tu página de Facebook, me fui hasta en el primer comentario que hiciste. Ajá, ajá. Y me sentí como que lo gordito no tenemos que entendernos mal, solo que con confianza, que somos guapos, que somos hermosos. Somos de todo. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, honradísima yo también, de estar aquí en Dejando Huella, para hablar de esta historia, no solamente de las curvas, sino que, pues, la historia de muchos, no solamente de la mía ni de la tuya. Bueno, de ella, por favor, no. Pero, pero lo de hecho. Un tiempo, un tiempo lo fue. Ah, ¿verdad? Un tiempo lo fue, sí. Bueno, bueno, todos tenemos nuestras curvas. Correcto, correcto. Y ya para iniciar, cuéntenos un poco, Nia, como, de dónde vienen, si van a ir de Dulce y Alba, o es de extranjera, o naciste en la costa. No, yo soy como frijoles, baleadas, yo soy completamente, 100% hondureña, de la capital, soy capitalina, eh, nací un monstruo de enero del 84, acabo de cumplir el ancho. Ah, sí, feliz cumpleaños. Gracias. Felicumpleaños. Ay, ya, es que lo me voy a felicitar. Todavía cuento. Todavía cuento, todavía estoy en la semana de la celebración, aquí estás patronal, así que estoy como en el cuerpo. Pero bueno, eh, sí, eh, soy capitalina, eh, pues soy publicista y comunicadora social, eh, y qué más quiere que me cuente. ¿Cómo, cómo fue tu infancia? ¿Cuál fue la infancia de Elía Sabana que me produjeron? Bueno, la infancia de Elía Sabana fue bastante entretenida y al mismo tiempo un poco enfermosa, digámoslo así. Siempre fui una niña que me encantaba el, como la atención de mucha gente y siempre he sido como medio graciosa y bromista y la digo como, no sabes, la payasita de la familia, la que le baila y que baila y que le aplaudía. Es que la que le aplaudía y que le cuente el chiste y la poesía y que no sé qué. Es típico tener la foto de la niña así, ¿no? Que estaba, que estaba pues recitando la poesía y pues esa era yo. Sí, o una niña que no tenía ninguna ilimición siempre. La verdad es que, eh, tuve una infancia bien, bien, bien feliz. Entonces, o sea, tengo dos hermanas más, eh, a mi hermana la dejé car de la moto, entonces yo llegué, yo llegué así como soy la menor de, de tres hermanos. Y, pues, dentro de esta infancia que les contaba, que poquito enfermosa, es que dentro de mi infancia, a los cinco años, yo comencé a sufrir de asma alérgica. Por tanto, eh, como no había un tratamiento, eh, específico en ese momento, eh, la única manera de bajarme en crisis, como les contaba, era, eh, a través de inyecciones de cortison, porque no sabían que era alérgica y que es lo que provocaba alérgica y que, o sea, posteriormente ya con el doctor Cristian Capilarache, eso sí fue ya tratado y toda la cuestión, pero ya había pasado cinco años de recibir shots de cortisona y puro medicamento, entonces yo engordé de la noche a la mañana. Pero ahí dije, muy parecido también, porque parecía, pero no era alérgica, era, era respiratorio. Era respiratorio, recuerdo. Y entonces lo que sucedía, es que tantos medicamentos que me daban, como bien, entonces después mismo me siguieron dando, eh, un medicamento para que me iban a pedir. No, no. Yo ya, y el Ricardo chiquito, y después, yo no tenía ese problema, a mí yo tenía ansiedad y era muy ansiosa, o sea, yo comía, me escondía, pues. O sea, en serio, y era, era una cuestión de mi mamá, mi mamá también me andaba cuidando para todos lados, qué es lo que comía y qué es lo que no comía, mi mamá era súper así. Era de las personas entonces a las que me comían los dulces, los chocolates. Sí, o sea, no le vayas a dejar eso. Yo, de alguna manera, lo buscaba y lo encontraba y me lo comía, o sea. Hablando, hablando un poco de eso, ¿cómo hacías las piñatas? Fíjate que a mí, las cosas de las piñatas era como, a mí me tenían que quitar los dulces, o sea, me agarraban los dulces y me elegían las cosas. No podía comer chocolate, no podía comer colorantes amarillos engaranjados, entonces todos mis compitas eran bien aburridos. De hecho, casi dulces no comía, entonces yo creo que eso fue una compensación también de que, una vez que ya pude, o sea, después de recibir el tratamiento, dije yo, ¡pum! No puedo comer de todo, camarones de aquí y allá, entonces, hablando de eso, visito a las nutricionistas desde los 10 años de edad, o sea, las conozco a todos, a todas, a todos los nutriólogos del país, a todos. Todos los tratamientos, todo lo que se te ocurra, de 10 años hasta mis 32 que tengo cumplidos, he visitado cualquier cantidad de cosas y en una, o sea, de hecho, en mi adolescencia, cuando ya empezó este rollo de que, ¡pum! chicas los chicos, tal, las fiestas de 15 años, la cuestión, yo llegué a bajar 52 libras. Mi mamá estaba extasiada, casi que me hace un altar de felicidad, aunque veía a mi madre. ¿Cuál fue la dieta o cuál fue lo que dio el resultado en tu vida? La verdad fue, mindset, o sea, puse la mente en serio y es como, ok, hoy sí, me puse, me recuerdo muy bien, fue para de tercer a cuarto curso, creo, o de segundo a tercer curso, perdón. Fue a finales, fue a finales de octubre, casi terminando el colegio, cierto, o sea, el año escolar, y regresando en febrero, o sea, yo bajé en 5 meses 52 libras. Imagínense navidad, o sea, estaba navidad, todo el mundo comiendo pierna de cerda ahumada, y yo estaba comiendo pierna de pollo sudada con arroz blanco. Nada, nada, cero, yo estaba metida al rollo, nada de calentador, de nada de eso, y me metiste tan al rollo que me metí al gimnasio y me volví una gym freak, o sea, iba al gimnasio 6 horas al día, tanto así que llegué a dar clases dentro del gimnasio, hice exhibiciones con el dueño del gimnasio y mi mamá, que tenía esa gimnasio. Y la verdad es que, o sea, no les puedo explicar los gym freak que volví, y me daba hasta miedo comer, como de que voy a engordar y me voy a poner así, ay, no, qué horrible, puede ser que sí como eso, no voy a engordar y todo eso. Y la de las personas, uy, si me como, ay, tiene que ser más bien, no es de alitas, de alitas, sí, como 12 alitas, uy, son tantas calorías, tengo que hacer tanto gimnasio, de comer tanto. Fíjate que no llegué a tanto contar las calorías, pero sí te daba, me daba miedo comer. Y llegó un día en que yo me miré en el espejo y créanme que no me gustaba flaca. No sé por qué era eso, o sea, yo me miraba en el espejo y tal vez que en ese tiempo no había desarrollado el todo, tal vez no tenía la cara, no sé. Pero yo me miraba en el espejo y decía, ay, no, qué fea me siento. Y es como que me hace falta camisa. Mata los lechetes. No, 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 no. Y vieron que qué raro, porque así me jugó en contra toda la canción de la cabeza. Y fue al revés, o sea, en lugar de como sentirme satisfecha por ser flaca, ahora quiero estar en la cama, claro. Pero no lo haría por una presión social o por una forma de que tengo que ir a una fiesta de 15 años y me tengo que poner a dieta. Es como cuando las mujeres se casan. Se van a casar y dicen, oye, me tengo que poner a dieta porque tengo que caer en el vestido de novia. Se vuelve a hacer por un objetivo y una meta y no por un amor propio a tu cuerpo. O sea, la verdad es que, les digo, yo nunca sufrí bullying. O sea, creo que tenía otras cosas y siempre fui, de gracias a Dios, una mujer con muchos talentos y siempre pude sacar mis talentos a flote sin tener que poner mi peso por otro lado. O sea, mi peso no me afectó nunca para hacer nada lo que quisiera. Y siempre fue una cosa de mente. O sea, y desde que estaba muy pequeño, entonces para allá, por ejemplo, yo fui aumentando gradualmente las libras perdidas. O sea, en la universidad fui una mujer llenita. No sobre, ni súper gorda, ni nada de lo propio. Creo que ahorita es la más gorda que he estado en toda mi vida. Pero, como les digo, nunca hubo nada que me lo prohibiera. Entonces, cuando yo estuve en la universidad y no miraba tanto el rollo de los chavos ni nada de eso, sino que es como, no es mi momento, no es ahora quizá. Nunca tuve una relación así como tan seria hasta que yo salí de la universidad. Y de hecho, mi primer trabajo fue en la tele. O sea, sorpresa, sorpresa, sube 10 libras la tele. Y todos se quedan viendo en la tele. O sea, mi primer programa, lo que nosotros hicimos fue Café Caliente. Yo creé Café Caliente con Alena Alvarado y con otros chicos juntos. Sí, ya quedó el 30. Ya quedó el 30. Ya quedó el 30 y todavía sigue vivo su programa. O sea, el único que tenía la mamá. No, pero en manos de papá. No, pero en realidad, ajá. De hecho, yo empecé como productora fuera de cámaras. O sea, no, no. No estaba, no estaba frente a cámara, sino que estaba en la producción del programa y eso es lo que yo hacía. Yo era la productora del programa. Posteriormente, se fue uno de los presentadores y quedó mi compañera, mi mejor amiga, o sea, Leida, quedó como sin un brazo. Entonces, estuve buscando sustituto para Leida. Y una vez, me acuerdo que estábamos así platicando con a Leida. Estaba en cámaras encendidas y la jefa del canal vio y dijo, ¿por qué no es usted? O sea, tiene la perfecta química del mundo. Yo le decía, ay, no, yo al frente de cámara, o sea, ya me vio, me voy a ver así de enorme gigantesca. Pero ya después es como que no, 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 usted. Y comencé, ¿no? El programa. Créanme que era una, era una cosa bien, bien, fue como un choque bien extraño. Porque cuando yo miraba las ediciones, yo decía, Jesús, qué gordo, qué gordo has venido. Entonces, vos quedas, es un, es un choque. O sea, quiera así o no, voy a ser muy seguro y todo. Pero si vos ves, te ves 10 libras más arriba, pues dices, uy, sí estoy más grande ahí. Y entonces, créanme, sí, viví la presión otra vez de gente decirme como, debería bajar porque en la TNT es mucho más grande. Mi familia, fuera de mi familia, gente aparte, gente externa. Tan fácil que siempre he flotado a mi peso y he subido y he bajado. Pero, después, vino una productora que se llamaba, porque me imagino soy yo, a la cual le agradezco mucho. Y me dijo, quiero que nunca en su vida, usted piense que usted es incapaz de hacer algo por lo que pesa. Usted tiene un aura para televisión y eso es una cosa que nadie se lo va a negar. Nadie se lo puede quitar, ni su peso. Usted puede bajar, subir 700 libras y eso siempre va a estar ahí. O sea, no es como que va a perder la convicción de su vida ni el talento que tenga. Así sirve. De ahí, hice café caliente todo, pues después me retiré, pase a periódico. El periódico está dentro del teclado. Es más tranquilo, más relajado. Ahí es donde nació mi pasión por escribir. Ahí me enseñaron a escribir, verdaderamente. Y en ese momento que estuvisteis en el periódico, ¿qué escribías? Yo estaba como editora espejo de revistas, estaba en el área de revistas. De hecho, estuve en vida como un par de semanas, o sea, que me pasaron a la parte de revistas especializadas. Hice así como ciertas cosas sociales y luego me pasé ya a Mía, a la revista Mía, a la revista Buen Provecho, Casa y Hogar, Motores, escribí hasta de autos. Entonces era editora de Casa y Hogar y en decoración recibí un diplomado de decoración de interiores para no estar tan perdida. Iba a las capacitaciones de automotrices para saber de autos, porque tenía que escribir de autos y era como raro que la editora era mujer, pero sí era mujer. Ayúdame. Ayúdame. Digamos, por ejemplo, por la parte de mía hice muchas entrevistas, así como usted, conocía a muchísimas personas. Y ahí hacía de todo, moda, salud, niños, o sea, todos los temas te volvías como todo rojo. Dentro de estas ramas que están mencionando, ¿cuál te llamaba más la atención? Había una en específico porque igual a nosotros pues en el programa nos ha tocado aprender o leer de cosas que tal vez ninguno sabía y para no llegar tan en cero a la entrevista. Tener que investigar. Correcto. Lo que más me llamaba la atención era motores, ¿no? Me gustan mucho los autos. Sí, me gustan los autos mucho. Y ya les voy a contar estas evoluciones. Me gustan mucho los temas mías, pero que eran más vivenciales, tipo salud, pareja, más hablar, no tanto, la moda siempre me ha gustado, siempre. Pero, y averiguaba de moda y todo, y ya tenía que hacerlo, investigar y todo. Pero me encantaban los temas que yo podía ir donde un psicólogo, que el psicólogo me hablaba, me encanta la psicología, por cierto. Me encantaba que iba donde un doctor y le decía, ¿y cómo es posible que esto pase? ¿Y por qué? O sea, esos temas, los de pareja, los de salud, los de cosas del comportamiento humano, son los que más me gustaban. Y motores porque me gustan los carros. Los bebés no. O sea, todavía no me gustan. No, sí me gustan, pero no. No, ¿verdad? No, en un momento. No. Y la casa de hogar, que era de corazón, por eso aquí hay el diplomado sin integrales, porque también me gustaban los espacios. Me mencionaste de los carros, ese amor de los carros. ¿Quién te envía ese amor por los carros, la gente motivada? En realidad, la parte de motores siempre, no sé por qué siempre he sido apasionada de los carros. De hecho, fui a Cuba, y cuando estaba en Cuba, me volví loca viendo todas las autos antiguas. Estaba así como que, es un chile de 65, así. ¿Me entiendes? O sea, yo estaba como realmente envelezada de ver que siempre me llamaba la atención de los carros, ¿sabes qué? ¿De qué? Mi papá, o sea, nosotros somos mi hermano, mi hermana y yo. Y mi papá siempre me, no es como que me trató como un niño, sino que es como que siempre me decía, siempre quise manejar desde pequeño. O sea, bien chiquita, porque me caía mal que pedirles el favor a todo el mundo y es como una gente que pudiera dejar porque me molestaron. O sea, yo desde como a los 14 años aprendí a manejar y andaba un 4x4. O sea, siempre me gustaron los carros, siempre. Y entonces, desde ahí generé una pasión por los carros y investigar y ver y había como pasión, pues. Y después, posteriormente, después del periódico, irónicamente, yo en la publicidad llevé una marca de vehículos. O sea, era la directora creativa de la marca de vehículos. Siempre me gustaron. ¿Qué es lo que me llama la atención? ¡Qué bonitos son! Que son re bonitos y qué bonitos van. Y andar detrás de uno de una máquina súper cool. O sea, me gustó. Y qué interesante, pues, de que, por lo general, una persona que maneja publicidad o ve un programa de motores, fueron en las hombres. ¡Con cabal! Muy pocos hombres. De hecho, te voy a decir una cosa. La publicidad, que fue a lo que después entré y que ahí es donde descubrí la pasión de mi existir. O sea, ahí es donde dije, a esto me tengo que dedicar. Porque vos sabes que, en el descubrir de qué es lo que vas a dedicarte toda tu vida, haces muchos trabajos. Y dije, bueno, ahora trabajé aquí, luego trabajé acá. Pero cuando yo entré a publicidad, yo entré en el trabajo equivocado. O sea, entré como ejecutiva de cuentas. Y yo les digo una cosa, yo siempre he trabajado bajo presión. O sea, yo trabajaba con cierres, trabajaba con invitados que no llegaban y que teníamos que improvisar. Y siempre me ha gustado la presión. Pero yo admiro la presión de cuentas. Porque no es para cualquiera. Y para mí no era. Entonces estuvieron a dos segundos de correrme. O sea, de la agencia de publicidad en la que yo estaba, estuvieron a dos segundos de correrme. Y yo ya sabía que estaba muy cerca que me corriera. Y entonces pues empezó a haber como un recurso de sobrevivencia como... Y ahora, o sea, ¿qué hago? Porque eso me está generando, primero, súper stress. No me gusta. Y extrañamente sí me gusta la publicidad. Entonces empecé a hablar con uno de los directores creativos del otro lado. Como dicen, o sea, en la parte como del otro lado. Y le decía, Evo, ¿no tenés así como publicity que me pasé? Es porque obviamente yo hacía texto periodístico. Entonces tenía un poquito de experiencia, ¿cuál? Un poquito, tenía experiencia. Y la cosa es que él me decía, sí, ¿sabes qué? Pero acuérdate, son textos publicitarios, o sea, son publicitarios, son publicitores. No es periodístico. Le decían, no, no te preocupes. Yo creo que sé diferenciar algo. Y empecé a hacer los publicity por debajo de mi trabajo. O sea, además del trabajo de cuentas, que era horrible. Empezaba a disfrutar e escribir cosas por debajo de la mesa, como dicen. Y en una de esas, yo estaba como en la cuerva floja, porque había cometido dos errores gigantescos y las más fallas dentro de una parte de cuentas. Y el director general creativo se dio cuenta de que los copies eran muy diferentes a los copies que se estaban haciendo usualmente y regularmente. Él preguntó quién había hecho eso y me llamó. Y me dijo, ¿por qué te querés pasar para tu actividad? Porque evidentemente no querés estar en cuenta. Y yo, sí, no, no quiero estar en cuenta. No, Leo, porque yo no me gusta. No me gusta y yo creo que puedo dar más bola a cabo. Y entonces la cosa es que él me salió el pellejo. Prácticamente yo era la riata, como cuentas. Y entonces él fue a donde la jefa y le dijo, dámela. O sea, dámela, porfa. Préstamela. Préstamela. Tres meses. Dame la prueba. Y si no, se va. De todas maneras tiene un compromiso con la agencia. Yo tenía que pagar mis errores. Pagar. Ok. Así se pagan. Los errores se pagan en efectivo. Vamos allá. Exacto. Y entonces, de gracia, que di mucha, mucha, mucha bola y me convertí en copy junior. ¿Ya? Copy para los anuncios. Hacía radio, hacía televisión. De hecho, voy a mencionar el nombre del creativo. El director creativo es J.J. Martínez, que es mi mentor, y es mi profesor, y es casi mi segundo papá, y es como el capitán, mi capitán en el rollo de publicidad en ese punto. Y bueno, de ahí, pues, de gracia a Dios, copy junior, copy senior, creativo, director creativo, y ya está. Y llegué a ser director creativa de tarea. Y es un negocio muy machista, por cierto. ¿Es cierto? ¿Por qué? Hay mucho hombre. Mucho hombre. No. De hecho, te voy a decir, internacionalmente, la publicidad está dominada por hombres. Los directores generales creativos más famosos y más grandes son hombres. Las personalidades que vas a ver a un canes, Fernando Vega Olmos, David Droda, pucha, para mencionarte algo, son hombres. Todos. O sea, y esto en Argentina, y lo mismo. Entonces, es un negocio bien, no machista, sino que ha sido dominado por hombres. ¿Por qué? Creo que la mujer era muy susceptible antes. Entonces, no, oye, no. ¿Cómo voy a escribir esto? Le voy a dar la susceptibilidad a su tarifa y a su tarifa. El hombre le importa... No le importa. Tres cominos a quien le... O sea, él dice y ya. O sea, salió sin filtro. Y la mujer tiene 700 filtros antes de decir algo. Bueno. Te iba a consultar. Cuando estabas pequeño, pensaste... O que eso te iba a contar de pequeño. Pensabas que te iba a contar de un medio de comunicación, de publicidad, de escribir, de escribir... O pensabas... A una revista de carros. O pensabas... O pensabas... ¿Cuál es tu sueño, mejor dicho, de pequeño? Ciertamente, era estar en un escenario de algún tipo. Entonces, si me entienden, un escenario no quiere decir que sea una tarifa, precisamente. A mí me gusta cantar mucho. Entonces... Siempre imaginaba... O sea, nunca tenía pena de nada. O sea, tocaba batería en el colegio. Era la que estaba... ¡Ah! Estaba metida en todo. Estaba en... Estaba en el marido auxiliado. Entonces, estaba en misioneras, en las no sé qué, las que se quedaban siempre. Yo me quedaba siempre después de horas de... Como el... O sea, curriculum. Siempre me quedaba después de las cuentas. O sea, siempre. Entonces, de alguna manera, pensaba o soñaba estar en algún escenario de alguien. Pero no sabía de qué. Podía ser televisión, podía ser radio, podía ser a través de un periódico que escribir. Porque, obviamente, ¿dónde das tu crédito? De estos... Y en las tres facetas ha pasado el día, ¿sabes? Sí. Y en las tres. Y ahora, contanos un poco de tu blog. Ok. Como... Como nace... Que tiene un nombre muy peculiar. Culva sin culpa. Culva sin culpa. Y luego... Cuando... Cuando yo leí el nombre... Culva sin culpa. Interesante porque... No te sentís culpable de lo que tenés... Por lo que has comido. Porque mucha gente, eso es lo que le pasa. Cuando se come una hamburguesa triple carne... Con bacon, con aguacate... Bueno... Todos los bebés... Dice... ¡Ay no! No voy a cortar esto. ¿Qué pasa en qué? Entonces... Curva sin culpa. Particularmente yo no. Yo la disfruto. Pero... Vamos a ver. Culva sin culpa. Quiero aclarar antes de contarme cómo nació. No es una apología a la obesidad. No es... Yo estoy en favor de que todos seamos gordos. No. Creo que es más que todo, que todos seamos felices con el cuerpo que se nos dio. Pero... Aceptando lo que no podemos cambiar. Y aceptando que podemos cambiar ciertas cosas. Pero... Naciendo siempre desde el amor propio. Ahí está la falta de culpabilidad. Es decir... Si yo soy culpable se me he comido hacia mí. ¿Ok? Vamos que ya estamos aquí en el lugar. Pero... Yo soy culpable de haberme comido las doceritas. Que nadie me metió en la boca ni me pusieron una pistola para comerla. Que después de esta culpabilidad por eso... Está bien. Estoy hablando de como... Tomar decisiones en tu cuerpo. Por tu cuerpo. Para tu cuerpo. Basadas en el amor propio. No en lo que la gente te diga. O sea... Una persona puede ser completamente... Perfectamente sana. Y eso quiero que lo entienda mucha gente. Con 200 libras. Más sana que vos. Más sana que una persona que tal vez... Se ejercita. O sea... Hay gente que es... Tiene 200 libras. Igual ching. O sea... Yo les puedo invitar miles de tiempos. Pero... Básicamente... Por eso. Es que son... Son instrumentos. Exacto. Es en contra del instrumento. Muchas veces... Una persona... Ya franco. Nargada. Va a decir que... No. No. No, no, no. No soy la minoría hoy. Soy la minoría. No soy mentira. Bueno, no te aguanto tan mal. Yo hoy mis 160 libras. Un mensaje. Vale. Entonces... A lo que voy... Vos puedes padecerte... Hiduopiado graso. Triliceño. Esconecedor. En fin. Y yo que no soy. Más gordito. Y es que eso no... No te... O sea... No te... Expone o te... Deja a la intemperie de que no puedas sufrirlo. Es decir... Por ejemplo... Yo soy bien renuente y la doctora. Oye, la doctora. Lo detesto. Pero sé que tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque si es por una cuestión de salud. Que a mí se me dice... Mira, tenés que bajarte el peso. Porque vas a ser diabetica a los 32. Ok. Está bien. Yo... O sea... Trato de cuidar lo que como. Trato de comenzar... O sea... De hacer ejercicio. No me encanta. No lo amo. No soy adicta. A ejercicio. ¿Cómo voy a confesar? No... No disfruto tanto como sentarme y platicar con ustedes. O sea... Es muy diferente. O sea... Hay gente que sí lo disfruta. Entonces, para mí. Para explicarles. Curva sin culpa es... La gorda y la flaca. La que no tiene tantas curvas como la que tiene muchísimas. Es la embarazada. Es la soltera. Es la casada. Es... Es... Muchas cosas. Pero el común denominador... Es que esa persona se ama a sí misma. Y no se deja influenciar por su peso. O no la define. ¿Me entiendo? Sí. Entonces, ¿cómo nace? ¿Cómo nace el nombre? Curvas sin culpa. Ok. Eh... Hice trampa porque yo soy copy. Y soy copy publicitario. Y me dedico a hacer marcas. Marcas de ganado. A veces. Entonces... El curvas sin culpa fue un nombre que es como... ¿Cómo le pongo algo? El movimiento curvy está. Entonces, de hecho, lo pronuncié primero en inglés. Curvas sin culpa. ¿No? Yo... Traduciendo eso me gusta en español. Curvas sin culpa. ¿No? Y... Básicamente nace como un acto de rebeldía. Es como... Quiero decirle a la gente que mi vida no se basa en el comer. ¿Qué es lo que parece? ¿Qué es lo que la gente... Piensa. No, no, no. Que andan diciendo como... Como gordito. O yo como gordita. Me empiezo a comer una ensalada y me dicen que estás abierta. No... Si me antojó una ensalada hoy, fíjate. Pero automáticamente porque soy gordita, asumen que estoy abierta. Pero, ¿ves cómo cambia el switch? Yo te veo poniendo una ensalada... No, no, la otra seguridad. Si no crees... Un hombre fin. Y ya. Pero es su estilo de vida. Correcto. Pero yo veo que... Cristian se está comiendo una ensalada y vos estás abierta. Abierta. No, ¿por qué me antojé una ensalada? Así como se me pueden antojar una baby backers después. O sea... Pero eso es una cosa de ediciones de comida. Básicamente, culpa sin culpa nace por eso, es porque mis culpas las llevo sin culpa por el mundo. Quiera bajar de peso, lo baje, pesa 700 libras o pesa 100. O sea, y si yo tomo la decisión de bajar de peso, lo hago porque yo quiero y porque yo quiero sentirme bien conmigo, no por la presión de hay. Entonces, no critico a la mujer que era gordita y que bajó 180 libras, por ejemplo, le aplaudo de pie y le digo, wow, son una inspiración de perseverancia y de motivación. Jamás no voy a negar que es porque yo quiero hacerlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Todo nace de la decisión de conocerte a vos mismo en el espejo y aceptar qué es lo que puedes cambiar y qué es lo que es. Así de simple. Entonces, es eso, es un acto de rebeldía básicamente. Y es un hobby convertido ya en un trabajo social. Yo siempre he querido como, siempre me ha gustado conectar con las personas. Mi trabajo es algo de conectar con la gente. Si yo no conecto con vos, no te vendo nada. Por tanto, las marcas dependen de que ese concepto conecte con alguien. Entonces, básicamente es como, quería que mi vida conectara con todo el resto. Y no me llevé la sorpresa de que todo lo que me pasaba a mí, le pasaba muchísima gente. Y es algo muy interesante. Es que me mencionaste de la comunidad. En mi trabajo es ese burro. Porque dice que... Estoy muy en tu trabajo. Porque dice que estaba como de que me conocieran. En mi trabajo, ya estaba bien. Comiendo saludable. En mi trabajo, voy yo a la plaza, pescado... Pero eso es una forma, un estilo de tu casa. No tanto, sí. Siento que quiero hacer la dieta, pero no. Bueno, pero igual, tratas de cuidarte al comer y quieres la gente para buscarte a vos. Si vas a o no vas a dar. Y, por lo que digo. Y, por lo que significa que si yo cubriera con grasa y tanto, a saber como estuviera, va a saber que me va a dar la infección. Correcto. Entonces, como voy a decir, lo importante es el comer. Y estar bien. Obviamente, siempre generado que si no bajas de peso, porque te afecta. Por una enfermedad, no bajas de peso, no te afecta. Por subir el peso, hay incidentes diferentes. Tienes que bajarlo. Exacto. Pero, eso no quiere decir que uno pueda hacer cosas. Como la fútbol, sí. Me imagino que de vez cuando te voy a dar una pota, ¿no? Ya llegó tu pinta. Ya llegó tu pinta. Ya llegó tu pinta, pero bueno. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Las mujeres gordas, o los hombres gordos, pueden hacer yoga. Pueden ser actores, actrices, cantantes. Pregúntenle a ellos para decir, ¿no? Que por la presión de peso, uno no se tiene de menos. Puede ser... Pero la gente sí tiene de menos. Como que si fuera una discapacidad a ser gorda. Y aquí nadie dijo que soy... A ver, si soy gorda es decisión mía. Y si adelgazo, también es decisión mía. Y nadie puede venir a criticarme eso. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Es como... Y eso es lo que escribo. Entonces, dentro del blog, lo que yo escribo son esas vivencias que me ha pasado desde una relación de pareja hasta la relación con mi familia. O sea, ¿qué significa ser la hermana gorda a que me digan que soy una gordita agradecida en la cama? O sea, las dos cosas son eres. Son dos cosas estereotipadas gigantescas. Entonces, nos quedas como... ¡Ah, caray! O sea, además de gorda, tengo que ser la hermana gorda. Entonces, porque te ponen un label, ¿no? Y son temas que mucha gente no decide tratarlos porque tal vez lo ve como un tabú. No le puedes decir como... No, es que yo quiero hablar de esto. Simplemente son personas que se reprimen en ellas mismas. Bueno, vos lo expresas a través de tu blog. Es una forma muy bonita de compartir con las personas para mí. Las redes sociales han venido a causar esfuerzo para esto. Enorme, tanto para la vivencia de esas personas como existen. Que sufren esos problemas. Y lo que hacen es irse al fondo de su cuarto en una esquina y llorar y no hacen nada. Y comen más y se sienten peor. Y eso que estás haciendo, la verdad que las capacidades no se miden. Puedes estar conmigo todo blanco, así que... ¡Ah! Tengo capacidades también. ¡Claro! Todos tenemos. No, es que en realidad eso es lo que yo quiero, que es como romper la barda de un montón de cosas. Y volver a las mujeres y a los hombres con curvas, porque hombres te escriben también. O sea, el nombre. Eh... Tan poderosos como todo el resto. O sea, yo admiro a muchas... a muchísimas personas. Eh... Y esta varía en su forma. Pero nunca veo la forma de su cuerpo como... Como algo que lo impidió, o que lo logró, o que por eso lo hizo. Eh... A menos que sea... O sea, por ejemplo. Les cuento que es como proyecto a futuro. Quiero hacer una agencia de modelos plosas. Porque hay miles de chicas. De hecho, me repitió una blogger mexicana a una chica de Honduras. Eh... Se llama... La blogger mexicana es muy famosa. Se llama La Fashionista. Y la chava me escribió a mí porque me dijo, ¿sabes qué? Tu colega blogger de México me dijo que vos existías. Y yo... Ah, mira qué interesante. No sé qué que andaba robando por México. Y yo... A ver... Contame. Y en realidad me mandó una foto de la chica. Es una cosa impresionante de que vos me... No sos modelo, tú. Y yo respiro a hacer eso. O sea... Por ejemplo, yo... Sí les doy consejos de cómo vestir. Porque cuento con una asesora de moda que me... Que es mi ancla. Con la que yo... Zapatero a tus zapatos. Yo no me voy a poner a hablar de moda. O de lo que me queda cuando ella estudió diez años de su vida. Y trabajó para eso. ¿No entiendes? Yo soy publicista. Soy escritora y comunicadora social. Eso es lo que me dedico. Sí te puedo dar un pacto entre cómo hacer las cosas. Y cómo a mí nada me ha impedido mi peso hacer las cosas. Por ejemplo, estas chavas tienen capacidades de ser modelo. La modelo más grande del mundo está ya 22. Se llama Teresa Oliver. Y es una mujer millonaria. Basada en que la contratan porque ahora es modelo. Y modelo está ya grande. Yo creo que todo el mundo merece un espacio. Todos merecen un espacio. Y como les digo, nadie... Nadie puede venir a juzgarte. Ni conoce tu historia. Ni sabe por qué. Entonces aquí la gente señala. Te señalan mucho. Y dicen, pues estás gordo. Y te lo pueden decir. Como que si eso fuera súper libre y súper... O sea, como a qué horas yo rompí la barrera con vos para... Para tener esa confianza. Claro. Porque no hay un... No hay un... O sea, hay mindset en la calle que es como que... Es como directo. Ves una chica con una cara guapa, lindísima. Pero tal vez gordita. Y dice, ay no. Pero con esa cara lo que pasa es que se adelgazara. Uh, fijo. Ya estuviera casada. Fijo. Ya hubiera conseguido trabajo. Fijo. Y digo yo, el cuerpo no es eso. ¿Me entiendes? O sea, no te puede venir a... A limitar. No estábamos a bajar un corte. Ya regresamos. Seguimos aquí en el restaurante House of Wills. O Díaz Abad. Que nos está contando un poco de su vida. Que no conocía mucho que era comunicada social. Publicista. Publicista si había escuchado. Y escritora. Pero no sabía que también habías trabajado en diferentes grupos de comunicación. Y es una cosa bonita de que a tu corta edad. Tienes bastante experiencia. Y una persona... Eres... Perdón. Es una mujer completa. Correcto. O sea, sabe cocinar. No. Se me quede pelado. Es una mentira. Ah, no. No se me quede pelado. No se me quede pelado. Les voy a decir algo que más. Esos que más... Este... 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 Este producto de la cocinada de Navidad. Digo, de Año Nuevo. Todavía no tengo. Todavía no tengo. Todavía no tengo. Para que vean lo inexperta que soy. O sea... Pero me quedó súper rica la pierna. Tengo testigos. Y las torrejas de leche también quedan bien así. Bueno. O sea, de Carlos también así que... ¿Se puede hacer una buena conversación con él? Sí. Correcto. Sí. 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 Seguimos contando un poco más... De tu blog. ¿Cuál fue... Los que tuviste... Lo que haya generado más... Controversias? Controversias. Ah, ok. Eh... Bueno. Creo que los temas de pareja. O sea, particularmente. De... Mujeres con curvas. O no. Son los que más causan. Y los de vivencias personales. Eh... Creo que he tenido un montón de temas. Ese que les comentaba de gorditas agradecidas. Nació de una plática en una reunión casual con mis amigos. Y... Y jamás que lo dicen en mal, ¿me entendés? Pero... Fue una plática, una conversación que es como que... Estamos hablando de eso. Y me dice... Mira cómo te vas con el blog. Mira, buenísimo. Y... Ey, sí. Que no sé qué. Y me dice... ¿Vos pensás tocar temas más heavy? Yo, sí, claro. Yo era mujer de 32 años. Una niña de 15. O sea... A ver. Cosas que se pueden tocar. O sea... Me decía... Sí, mira. Y le digo... Bueno... Y de todo esto... Yo quiero preguntarle a ustedes. Porque estaba trabajando en el siguiente post. Que era como si en el amor la tal le importa. Ok. Entonces ellos me decían... No, para nada. No, fíjate que no. Eh... Yo anduve con una chica gordita. Dice... O sea... De miedo que se ha casado. Dice... Eh... No, anduve con una chica gordita. Y nada. O sea... Súper bien. Que no sé cuándo. Después otra persona dijo... No... La verdad no me afecta. A mí, por ejemplo, sí me gusta más con carnitas. Dice... Que más que flaca. Y él... Y otro me dice... Sí, como que ahí vos. Pero hablando ya más de otros temas. Más y así. Ya hablaron así como... Y digo... Pero... Te voy a decir una cosa. Hablando del tema de sexo. Las mujeres las gorditas son más agradecidas. Y yo los quedé viendo como con cara de rojo. Me dice... ¡Wow! No era la primera vez que oí el término. Pero era la primera vez que le ponía atención. Y entonces yo... ¡Ay! ¿Cómo así? A ver... ¡Explicame! Y entonces no... Yo me reí para no llorar, ¿verdad? Pero quería saber cuál era el contexto. Y era que es como... Es que... Las cortes son más entregadas. Más amables. Son más aquí, más allá. Yo decía... ¡Ah, caray! Ser buena gente es mala en este mundo. Pero bueno... Entonces... Yo decía... ¡Agradecida por si me tratamos bien! O sea... ¿Qué está pasando con el mundo? Dice que... O sea... La teoría se basa en que... Que es como... No tenemos tanta oferta. ¡Ja, ja, ja! ¿No es cierto? No tenemos tanta oferta que tenemos que agradecer las ofertas que nos caen. Algo así más o menos entendido que así como... Podemos estar más equivocados de la vida. Esa es tremendamente... ¡Cliché! Para los gordos o gorditos. Y me acordé de un montón de cosas ahí. Entonces inscribí ese tema y bueno... Se tomó un punto. Y ese comentario que hace que los gorditos son más agradecidas. Esa es una que yo la escuché. La primera vez que yo la escuché... No es la primera vez que se entiende. El término es común. Sí, el término es muy común. Sí, es muy común. Yo la escuché... La primera vez que la escuché fue... Con unas personas que hubo señores. Ya de 40, 50 años. Así diciendo... Algo que la bonita copiaba en el cielo. Y yo... ¿Qué dices? Y entonces yo me agarro la cabeza y yo digo... O sea... Aquí nadie agradece nada porque todo fue una decisión mutua. O sea... Algo que llamó la atención de mi cuerpo. Si fuera gordo o sea flaco. O sea... ¿Qué se yo? Y entonces que las flacas son unas... Perdón, pero no. No me cabe bien. O sea, yo quedaba así como que... Me reí mucho. Amigos míos. Me muero de rezar con ellos y todo. Pero si agarro ciertos temas. Eh... Y escribo lo que pienso. Es como... ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Mirce, te hablas algo de pareja. Sí. Tan... Algo que has escrito... Fue porque una vez... Te han roto el corazón. Sí. Te inspiró y... Fíjate en el blog. Yo soy como Adele. Nada más yo no tengo tanto éxito. Ya soy del 21, 22, 23. Y la verdad es un hit. La dejan, escriben una canción y... No, pero en realidad... No, pero... Así es. O sea, sí. Claro. Todas mis... Casi... Casi todas... Eh... Mis... Mis escritos de parte de pareja o de parte de... Hay una sección que se llama Mi Diario. Y otra que se llama Amor XL. En Amor XL escribo los temas de amor, pareja. Y en otros... Eh... En el... En Mi Diario es más que todo como... Las cosas del Diario Vivir y de cosas que... Lidio... Conversaciones... Cosas... Eh... Sí. Algunas han sido basadas en mi experiencia y otras en experiencias de amigas sacanas. O... O... Como en alguna vez me pasó, una chica que me escribió directamente al inbox y me contó lo que le pasó. O... Que fue... Eh... Fue un post... Eh... Acerca de... El problema era... Muy común ahora. Que es un chico que anda con una chica. Eh... Pero no se formaliza nunca. Es decir, no son novios ni nada. Sino que... Aguachinados. No, 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 no. Tienen algo. Es como... A des tiempo, a des horas. Y luego de repente sale el chavo que se casa con su novia de toda la vida. Que tenía... O sea, o que tenía novia. Y de repente la otra queda hecha porra. Y entonces le aduce todo al peso. Y no es cierto. Eso ahora está pasando muchísimo más. O sea, con mujeres con curvas o sí. Les digo, o sea, el público que tengo es muy amplio. No solamente son mujeres gorditas. Sino que son chavas... Tengo una amiga mía que escribió en el blog, de hecho, porque tengo una sección que se llama Las Curvas Hablas. Que es así. De palito. Y ella escribió de su complejo. O sea, es como... Así como a vos te cuesta encontrar ropa porque sos grande. A mí me cuesta porque soy demasiado flaca. Y es como un... Es una cruz que yo... Que yo... Que yo tengo que cargar. Entonces es como... Eran los dos lados. Y es que interesante. Porque mutó un poquito el concepto. O sea, siempre hablamos de las curvas y lo... Lo pinta que es tenerlas o... O... El amor que tenemos que tener hacia nosotras mismas más que todo. Pero mutó más a eso. Como querer incluir a todas las mujeres. Porque quieras o no, siempre hemos sido víctimas de algún complejo. O sea... Producido. Por... Por alguien. O por algo. Un momento. Una experiencia. Algo que te pasó. Que... O sea... Imagínense una mujer. Que tal vez no se había enterado. De cómo estaba su condición física. Que estaba tan grande. Que tuvo que comprar dos asientos en el avión. Y ella dijo que está pasando con mi vida. O sea... No puedo estar con... Yo gasto el doble que todo. Porque tengo que comprar dos pasajes. Porque son dos sitios que tengo que adaptar. O sea... Ahí hay... Hay extremos. Sí. Grandes. Entonces ahí es donde... No nos traten como discapacitados. Porque no lo somos. Ni una persona de mil libras ni nada. O sea... Ni una persona demasiado flaca ni nada. O sea... Es... Son cosas... Decisiones conscientes. Por eso les digo. No es como una apología a la obesidad. Es al amor propio. Y al amor al cuerpo. A mí me enseñaste a la vida sobre la incapacidad. ¿Te acuerdas por ejemplo? Sí. La vez pasada. Tuve el poder. No te entrevistar. No te preocupes. El nombre. El invitado. Pero él hablaba que la incapacidad... Es más manejada. Sí. Yo tengo una incapacidad. Ajá. Por Santiago. Sí, pero no. Entonces aquí se maneja alguna incapacidad. Pero de diferentes formas. Correcto. Y muchas veces... No... Usamos las palabras correctas. Palabras con las personas. Es que mira. Todo lanza de una cuestión bien extraña. Es como qué te hace a vos perfecto y qué me hace a mí perfecto. Yo creo que ese es un tema más de interior y personal. Yo creo que deberíamos ser un poco más perfectos en nuestra forma de ser y con nuestro trato a las personas. Que perfectos en el cuerpo. O sea. Yo sé que es un templo. Y que lo tenemos que manejar bien. Y hay que comer bien. Y hay que hacer ejercicio. Somos lo que comemos. Exacto. Si somos lo que comemos no tiene que ser ni fácil ni barato. Ni... 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 Una cosa que encontré en cualquier parte. O sea. Y común. Ya. De acuerdo. De acuerdo. Pero. De los cámaras de la piedra. Del 90, 60, 90. Y vos ves. Las modelos de pasarela que son sumamente delgadas. Y que es lo que ha escrito eso. Y por qué una mujer no se puede montar una pasarela. Siendo de una talla 16, 18, 20, 22. Por qué no se puede montar una pasarela. Si supuestamente. Vos haces una propuesta de moda para todas las mujeres. O para todos los hombres. Yo no me siento identificada con ciertas cosas. Que veo en las pasarelas. Por tanto digo. Apuesto no es para mí. Pero sí puede ser para vos. Porque la moda se puede adaptar. Es decir. Para mí un diseñador que no diseña para mujeres de talla grande. No sirve. No es que no lo pueda hacer. Lo puede hacer. Porque no prefiere hacerlo. Bueno. Esa es su elección. Y no nos vamos a meter en ese rollo. Porque eso ya es una elección propia. De tu carrera. Es como que yo diga. Vaya. Que yo me meta un rollo de decir. Yo no voy a hacer publicidad para bebidas alcohlicas. Porque estoy metida en el rollo de que yo no. Yo no creo en eso. Hay bebidas alcohlicas y todo esa cuestión. Si me meto en ese rollo. Y esa es mi convicción. Nadie me puede obligar a hacerlo. O decir. Yo no hago publicidad política. Porque yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Y no sé qué. Pero si. En un curso publicísimo. No lo has hecho. Porque te voy a buscar. A vos. A hacer los videos. Pero simplemente. Que un diseñador diga. Es que eso. No merece representación. Dentro de una pasarela. A cuenta de que. Y por qué. O sea. Esas son las cosas. Que te hace vos perfecto. Que me hace a mí perfecto. Donde está escrito eso. En qué versículo de la Biblia. Sé que sos. Muy religioso. O en qué piedra de los mandamientos. Dicen. No se me acuerdan. No sé. Venga. Es raro. O sea. Yo. Se me pongo a pensar con un montón de cosas. Pero es como. Hay belleza consumible. Y entonces. La belleza consumible. Es lo que hemos estado. Todos como. En lata. O sea. Yo trabajo en publicidad. Yo veo. La belleza consumible. O sea. Me encanta el maquillaje. Sé cuál es la belleza consumible. Me quito el maquillaje. Soy igual de belleza consumible. Pero así. No sé. Dentro de. Hablando un poco. De. De tu blog. También. Le seguís mensajes. Sí. Estaba que. Una de las personas. Pues. Te escribió. Su historia. Por inbox. Y todo. Ha sido el mensaje. Que más te ha impactado. De los temas. Que has tocado. Sí. Una niña. De trece años. Diciéndome. Que. Se sentía mal. Con su cuerpo. Y que en la escuela. La molestaban. Y la. Que siempre se sentió mal. Y no sé qué. Y que ella quería ser periodista. Y que quería ser cantante. Pero que ella. Sabía que así. Como siendo como era. No iba a ser capaz. Y yo. No castigo. Nopal trabía el 테ctomy. Esas Gestos. calledigmas enivoías todos los�로ados. Siempre. No tienen niñas. Les tiempos son diferentes. Los tiempos son diferentes. O sea. Había nuevas niñas. Que a ellas les gustaba. Se flaqueñarse a pelas. Se maquillarse a pelas. No. Es una despeinada. Con when it goes thick. Ya me lo ha gustado. ¿Enstate? Pero no pensaba nunca en mi cuerpo, ni pensaba en cómo me molestaba. Ahora, como nosotros vivimos en un culto al cuerpo mal instituido, en ciertos puntos, el niño o niña, porque somos un niño y no una niña todavía, a esa edad, somos niños hasta los 18, según los derechos del niño y ludicéfero. ¿No es cierto? Yo sigo siendo niña a los 32. Pero, pues, por ejemplo, cuando que a una niña le digan así como que, o sea, sos horrible y no creo que puedas querer hacer, y que ella siente que es incapaz de hacer lo que sueña hacer, o sea, vos me diste a mí, ¿qué soñabas cuando eras pequeño? Que alguien te venga a romper todos esos sueños a través de un programa de televisión o a través de una figura pública o a través de algo, eso no tiene, para mí no tiene perdón, no puede ser. Y es peor cuando lo hacen tus compañeros de clase, porque te hacen bullying, que te dicen gordito, chica. O sea, ¿sabes qué? Yo por eso amo ese programa de voz, amo ese programa. ¿Por qué? Porque no estás, estás calificando lo que debería ser un cantante. El cantante canta. Y su voz es la que vale, no su apariencia física. Entonces, eligen por una voz. Después ya sí, obviamente, empiezan a someterse a un, obviamente, al marketing hollywoodense. De volverse estrellas y quizá bajen un poco de peso, se pongan un poco, vaya, pues mira, aquí hay una Jennifer Hudson. Jennifer Hudson era una talla grandísima y luego, esta mujer ahora está fequísima, súper delgada, admirable, o sea, genial. Está guapísima, ¿quién dice que no? No, pero eso no quiere, no le quita a Rita Franklin, que siempre hace una mujer grandísima, que tenga una voz a Ron y que nadie va a ser como ella. ¿Marvin? O, ¿me entienden? O sea, es una señora como Paquita la del barrio, ¿no? Tiene su marcado, ¿sabes qué sé yo? Y es aceptada, ¿cómo? Y es aceptada. Entonces yo, realmente, esa vez sí me pegó horrible. Yo quise así, como, ¿cómo es posible que una niña de 13 años piense que no es capaz de lograr lo que quiere lograr? Eso es como romperle, no sé, las alas, cortarle las alas a los, no sé por qué sí. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil que has tenido que superar, ya sea en el hábito personal o normal? Sí, yo creo que fue estar en el extranjero. Cuando yo viví en Argentina, y fíjense que quieras o no, ahí sí me afectó ese algodín. Ahí fue una, no diría que, mira, yo he sido muy bendecida en mi vida, yo creo que he tenido, no he tenido experiencias tan difíciles todavía, y espero por gracia de Dios que no me presentan continuamente. Pero, la verdad, estar allá, era bien difícil en el sentido de que yo no encajaba en un patrón. El argentino es una persona que viene de herencia italiana, europea, son completamente delgadas las mujeres, son súper espigadas. Yo no entraba en ningún patrón de nada, o sea, era bien raro. Y era como salir de bar de chicas, no era como que no ligaba a nadie, ni que no le llamaba la atención a nadie, pero era psicológicamente bien pesado para mí, porque yo estaba fuera de lo que miraba en la calle. O sea, créanme que yo creo que, gordos, gordos, muy pocos, poquísimos. Y es como, y era pesado. O sea, quienes miraban que éramos un poquito más viejitos eran personas que éramos fuera, como de, aparte de otras partes de Latinoamérica, pues, colombianos, o mexicanos, o, ¿me entiendes? De otros lados. Y para mí eso sí fue un poco como, wow, tratar de no encajar, porque no iba a encajar en una sociedad que no era la mía, ¿ya? Y hacerme valer por lo que era, fue ahí una pequeña lucha de poderes, entre mi autoestima, mi ego y mis capacidades. Entonces, fue difícil, y me lo quise probar y me quedé. O sea, yo fui un año a trabajar, y me quedé un año más, yo fui un año a estudiar, y me quedé un año más trabajando. Y créanme que fue algo así como, fue una cosa retante, fue. Yo me acuerdo que está, ¿saben qué? Yo voy a contar esta experiencia, así. Estábamos en una fiesta, me acuerdo. Y estaba un chico súper lindo, hablando conmigo. Teníamos como, ¿qué? 40 minutos que estará hablando, la, 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 la. Lleva una chava a ustedes. ¿Ves? Y en 5 minutos me lo bajó. Y yo, ahí me sentí la mujer más fea de este planeta. Yo dije, Jesús, ¿cómo hace? O sea, y a veces yo, y a ver, y yo, y era, y pequé. O sea, en el sentido de decir, claro, eso te pasa por ser gorda. Eso te pasa por esto. ¿Me entiendes? Sí, en realidad, créanme, no. Eso ha sido una lucha, es una lucha constante. Para mí el blog fue un proceso de autodescubrimiento que nació de una manera y terminó siendo completamente otra. O sea, cuando yo hice el primer posteo del blog, que fue el 5% del closet, este nació porque yo fui a hablar con Panja Mila con la directora de la Mercedes de Oxford. Quería, yo le dije que tengo ganas de ser un blog closet. Porque aquí no hay, o sea, todo el resto de blogueras o blogueros y la oferta de bloggers es para gente delgada. Y la gente del closet es desolvidada. Entonces hay cosas que me encanta verselas a una Tena Hernández y no me cae ninguna pierna. Y entonces, ¿cómo hago? Y entonces yo dije, pueden hacer como algo pinta, pero siempre dándole un poquito de vuelta. Entonces, empezó como la idea, se los voy a contar así, de decir, mira, el poste lleva el 5% del closet. ¿Por qué? Porque tenés un closet llenísimo de cosas, clásico de las mujeres, no tengo que ponerme. Clásico de uno, ¿verdad? Vos que tenés a tu esposa, seguramente tu esposa sufría ahí enfrente del closet, decía, ¡Pues déjame comprar ropa! ¡Mirad, no tengo nada! Y tiene el closet lleno de cosas. Entonces era... Antes, para ti decían que ella, bueno, me sacó de poner tu closet. Bueno, sí, su Google Closet. Exacto. Ah, qué lindo. Espectacular. La felicita. No, pero en serio, o sea. Y entonces era una idea que era como, fui con Tena, fui con Tana. Y miren que divertido, porque fue así como, ok, vamos a hacer el proceso. Y yo pensaba, hay que pinta esta chava, o sea, la asesora de modas Tena, que ahora es como una de mis grandes ambientes. Esta chava va a venir, me va a coger mis outfits basadas en mi ropa, me voy a tomar fotos, súper blogger, y voy a subirme a las redes sociales y le voy a decir que este es el outfit de Tana. Nada que ver. Pero nada que ver a lo que yo imaginaba que iba a ser. Porque esta chava traía una visión bien pinta, y eso fue lo que, para estar hecho como, qué bueno que Dios me la puso en el camino, que se progresó con todo esto, porque la verdad es que no sería lo que es. O sea, nunca hubiera perdido tanto de mí misma, ni se lo pudiera enseñar a todas las personas. Miren que divertido, porque llegamos, ¿no? Llegamos a mi casa y me dijo, bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar todas tus ropa para el closet, todas. De hecho, saqué la risa y la puse en la cama. Entonces me dice, bueno, primero te voy a contar que el closet se ordena por colores. Y yo, ajá. Y entonces me dice, bueno, pero antes de hacer eso, me dice, vamos a dividir tu ropa entre 10 y 5. 10 es lo que más te pones, 5 es lo que menos. ¿Ya? O era de 5 a 1 a lo mejor. Y 5 a 1, 5 a 1, 5 a 1, 5 a 1, agarro todos mis 5 y me dice, ya no te vas a volver a poner esto. Ahorita. Te vas a quedar con todos tus 1. Porque no te pones. Y ahí te vas a quedar. Y yo, o sea, que hay un palco. Número 1. Número 2, en ese mismo proceso, me dice, bueno, todo esto, no sabes qué tipo de cuerpo. Primero me dice, me quedé dentro del cuarto. ¿Dónde está tu espejo de cuerpo completo? Y yo, no tengo. Y me dice, ¿cómo es posible que una mujer no tenga un espejo de cuerpo completo? ¿Cómo te ves cuando salís a la calle? Y yo, voy a tocar el espejo que está al lado y es un espejo de medio. Y yo, no, vamos a buscar el espejo de cuerpo completo en tu casa. Y estaba en el cuarto que era mi hermano, que era mi hermano. Y entonces ahí empezamos a hacer todo. Me dice, vamos a hacer un experimento porque estoy segura que no sabe esto. Quítate la ropa, toda. Quédate en mis interiores. Ahora decime, ¿qué tipo de cuerpo tenés? Y yo, pues, un cuadrado. A ver, dame. Saco una cinta métrica, me empieza a medir y me dice, ¿sabes que vos tenés el cuerpo de Sofía Vergara? Si tenés un reloj de arena. Y yo, ¿es serio? Sí, pero como te vestís como cualquier cosa. O sea, andas un pantalón, hay una camiseta, te vale más. O sea, yo pasé una evolución que es como de encantarme la moda a como valerme maceta. Y es como, ¿saben qué es lo que pasa? Que uno se deja absorber por los mismos estereotipos. Soy publicista, o sea, yo soy la mente. ¿Qué voy a estar yo? Entonces te descuidas. Te descuidas, te descuidas tu propio, o sea, tu ser, te descuidas, tu vista ante el mundo. Terrible. Cuando yo voy descubriendo que tengo un tipo de cuerpo que me estoy vistiendo pésimo para mi cuerpo, que me estoy poniendo la misma ropa, o sea, pasada con leggings, creo que todos los días de mi vida porque eran cómodos, que eran cool. Entonces me decía, ¿no me trajo el brazo de las leyes de aquí? Tengo como ocho meses de no salir. O sea, todas las primeras semanas puedo usar falda. ¿Saben qué era el trauma para mí usar una falda? Para una gordita era como, oh my God. ¿Y saben qué? A mí me gustan mis piernas. Y de hecho me dijo, ¿qué es lo que te gusta de tu cuerpo y qué es lo que no te gusta? O sea, ese proceso de autodescubrimiento en el espejo que la gente no hace. Uy, chicas, sí, me gustan mis patas, me gustan mis cubis, me gustan mis piernas, a mí no me gustan mis longas. Por eso lo podés cambiar. O sea, la baja de peso se te quitan la cama. Ah, ¿qué? ¡Trú! ¡Trúme! O sea, es cierto. Y entonces la cosa es que vos no te descubrís, pues. O sea, vos no te conocés. Entonces ahí es donde empiezan a nacer el amor propio. Porque vos decís, cabal, no tengo nalgas, pero eso es como haciendo 700 squats al día o aceptando que no la voy a sacar nunca más en la vida. O si no tengo, si soy plana o no tengo gusto, mamáita, o se somete a operación o se acepta, porque estas no salen de otra manera. A menos que tengas bebés. Pero hay cosas que no podés aceptar, hay cosas que podés cambiar y hay cosas que no. Y entonces desde ahí, créanme, por eso el día fue un camino de autodescubrimiento, porque para mí fue un camino de amarme a mí misma primero y ver qué cosas puedo cambiar y qué no. Y si llego a tomar la decisión, que supuestamente ya la tomé, supuestamente. No, de bajar de peso, porque si lo necesito, o sea, ahí llega un punto en que te sentís incómodo. Con tu propia ropa. Y es como, vos podés seguir comprando más tallas y más arriba, pero para mí no se basa en eso. O sea, la ropa no es la ropa. Pero si yo ya me siento infeliz viéndome una cosa que está más grande, no, eso ya me empieza a causar infelicidad a mí. Yo digo, lo puedo cambiar. O sea, es una cosa que puede cambiar, pero entonces tu estilo de vida también. Y ya, para que me agarrarte, ¿cuál es el futuro de Curva? ¿Cuál es Curva? Ay, puchica, la verdad es que tiene muchos futuros. Espero yo, con el apoyo de mucha gente. Curva sin Curva, quiero, bueno, primero, el número uno es lanzar el punto com, hacer un lanzamiento oficial del punto com. Bueno, ya tiene el punto com, pero rediseñar el sitio, meterle más colaboraciones, más gente que sea parte del equipo de Curva sin Culpa. O sea, hacer un equipo de trabajo de escritores o de personas que quieran colaborar. No solamente, Curva sin Culpa no es guía. Yo lo creé, pero... Está abierto. Está abierto para que mucha gente entre. Otra cosa que quiero hacer con Curva sin Culpa, es lo que les contaba, es hacer una serie de empresas con él. Una tienda, una tienda Flosses, que tenga ropa de moda hermosa y linda para las mujeres con culpas. Porque no... La oferta es muy limitada en el país. Y a veces en la ropa que hay... Y en la ropa que hay no le gusta. Entonces me han dicho, por favor, trae ropa. Entonces estoy tratando de hacer mi esfuerzo tanto financiero como de buscar la tienda de Curva sin Culpa y espero que pronto sea una realidad. Y empezar a crear espacios para las curvas tanto en los medios de comunicación, mostrar a las mujeres, o sea, ser un exponente de las mujeres con curvas, tanto dentro de la red, fuera. Creo que el cielo es el límite. Para mí no existe el cielo, el cielo es más para arriba todavía. Por ahora eso. O sea, a corto plazo, el nacimiento de Curvas TV, que es el canal de YouTube, exclusivamente con los temas del blog hechos por su servidora, con el apoyo de una productora local, y los que tres se llaman. Vamos a hacer una serie de monólogos con un poquito de humor, ya habéis pensado un poquito. Ocurrente. Medio pañecilla. Pero no, vamos a hacer los monólogos de las Curvas, vamos a hacer una reality. Y entonces, así, van naciendo las ideas y crean que cuando te guste y te apasiona, eso va a estar lleno. Va a estar lleno de muchas cosas. Tiene bastantes ideas de tu mundo negro. Y pues nosotros nos queda así, que se ha dejado de una huella de muchas personas. No solamente de mujeres, sino que hubo un sector muy amplio que ha estado en la tienda de 13 años de Piu. Se están todas las edades. Exacto. Entonces, van dejando una huella positiva de muchas personas y es en el que nosotros tratamos en nuestro programa, dar a conocer qué es historia de éxito y qué es algo. Esas personas que están cambiando la sociedad, queremos construir una mejor sociedad, una mejor Honduras, creo que bueno, con tu trabajo, pues ya lo estás haciendo, es un gran trabajo, de verdad. Como dijiste, de tantas personas que te inscriben, así como te permitís el espacio a personas que están muy flacas, muy gordas, desde ahí estás rompiendo esquemas. Estás dándole a entender a la gente que no importa qué peso tengas, lo que importa son tus capacidades, cómo se haces, cómo tratear. Correcto. Creo que ese es el objetivo primordial, de culpa sin culpa. Creo que es ver a la gente por lo que es, más allá de una talla de camisa, pantalón, más allá de un peso, de la balanza. O sea, creo que podemos ser más de peso, pero de otras cosas. O sea, hacer que pesen un poquito más el interior y más lo que decimos y nuestras palabras al mundo, o sea, tiene consecuencias. Entonces yo quisiera que esos estereotipos se romperan. Obviamente es una talla de litónica y va a tomar muchísima gente y muchísimos años, pero esperamos que se sea. Gracias por su presentación y recuerden dejar un labo y a este simple estrellano para tener un mejor país. Buenas noches.